el boxeo de colombia como vamos una vez más por aquí ya acostumbre a el boxeo de colombia hace muchos años queremos que no vemos la cara por aquí así es epa se viene una pelea importante yo creo yo creo que es lo que estamos hablando ahorita también con rigondiado es que el boxeo cubano estamos pasando por una época buena en un momento bueno del boxeo cubano tú que dices sí claro claro una época buena y se espera que que sean que vengan mejores tiempos de poseo cubano porque hay más hay más boxeadores cubanos y ahora hay mucho más antes lo que había que era era como decir una comisión de embullo una comisión de embullo de boxeadores de boxeadores cubanos que no sé no se podía contar con las manos que a día no llegaban me entiende ahora hay muchos muchos muchachos y importante eso que son jóvenes son jóvenes han abierto los ojos y quieren probarse en el proceso profesional se hay una pelea grande y recibió comentario no que ya tiene 35 años y y no es que gonzález con el soto ramírez que esos dos ramírez está un nivel más alto que gonzález cómo ves esa pelea yo sé que es difícil pero cómo es esa pelea para ayuden que gonzález este 18 de diciembre bueno antes de todo el sueldo el sueldo es buen boxeador ya hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a él pero juniecki nunca ha dejado entrenar juniecki es un boxeador que se merece estar donde está y un guerrero con a él hay que matar los ríos de ring él es uno de esos boxeadores que que vale la pena ir a la guerra con él me entiende entonces cuando tú vas con un boxeador así todo puede pasar todo puede pasar porque nunca es nunca tira la toalla a él hay que matarlo que le aconsejaría esto gonzález para enfrentar a un segundo ramírez ya que tú lo has enfrentado más de dos veces más de una vez creo que si no me equivoco son dos veces que le aconsejaría a él yo sé que tiene su entrenador porque le aconsejaría porque él va de palo a palo si va de palo a palo y créeme que se tiene una buena esquina una esquina que deben trazar un buen plan de pelea tienen que trazar un buen plan de pelea quiero pero bueno él no nunca puede dejar a un lado la agresividad que tiene eso es lo que le gusta el intercambio y hay caen los golpes tiene que prepararse bien tiene que hacer una buena preparación ayer escuché una entrevista que a mí verdad y yo sé que la gente se molesta no importa porque me quería que entre los cubanos y cada quien defiende lo suyo y no el boxeo tiene que ser imparcial porque uno como periodista de boxeo uno tiene que irle a todo el mundo pero yo tengo yo tampoco tengo preferencias pero me crié con los cubanos aquí desde los 17 años y hay comentar que yureke gonzález si se para pero no como otros cubanos que corren tú qué piensas de esa persona que dice que el cubano corre de epa sabiendo que tú no eres un boxeador que nunca corriste tú tuvo tu clase de boxeador era como gonzález ahí pegó a la raya bueno hay estilo el boxeador tiene su estilo pero se puede llamar la palabra correr no 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 específicamente correr lo que tienen un tienen un buen desplazamiento en el boxeo no se corre el que corre de atletismo me entienden tiene un buen tiene un buen desplazamiento tiene su juego de piernas y es el estilo de ellos trabajar a la gente a la gente a la gente con las piernas trabajar su distancia es así como acá acá o sea o tiene sentido me entiendes y la como uno viene de en cuba del amateur no todo no todo no todos los que son grandes peleadores en cuba llegan al éxito en cuba la mayoría que ya el éxito son los grandes estilistas en el boxeo los fajadores en cuba hay decenas de buenos boxeadores que sirven parte del boxeo que son fajadores pero no le ganan al estilista el entrenador cubano más se enfoca con el estilismo no te voy a decir en cuba según la región que tú sea es la particularidad de tu boxeo el tiempo independientemente de eso ahora es como ahora todos quieren boxear como como andy cruz como de la cruz porque le está bien le da resultados en el amateur me entiendes de mover las piernas de estar con la mano abajo estas cosas son tiempos un tiempo que la gente le gustaba como como peleaba aorta y todo el mundo hacía lo mismo que decía aorta son son generaciones que lo que son líderes en esos tiempos van arrastrando a la gente del mismo boxeo entiendes el mismo caso de y hemos redondeado y hemos redondeado le gustaba el boxeo de ariel hernández era un hombre que fue dos veces campeón dos veces campeón olímpico campeón mundial en ciertas ocasiones y no cogía golpes y él le gustó ese tipo de boxeo teniendo pegadas siendo un tipo pegador pero le gustó ese estilo y por eso que te digo que hay generaciones que pero en cuba en cuba si hay bastantes boxeadores con muy buena calidad muy buena calidad y agresivo y sumamente agresivo lo que es un mito creo que de pronto es un mito de pronto que la gente compare sí que tal corrió que donde ocurrió el otro corrió lara corrió de pronto queda como un mito de eso no te voy a decir no que corrió lo que sí lo que sí yo te soy sincero yo hablamos necesitan más ritmo de golpeo más ritmo de golpeo no tiene el mismo mismo ritmo de golpeo que otros goceadores pero pero son bien exactos en el golpeo son exactos en el golpeo tú vas a nombrar varios goceadores y tú me vas a definir fran sánchez no fran sánchez actualmente ese uno de los goceadores preferidos me gusta ese estilo me gusta ese estilo es me atrevo a decir que peleaba está parecido a mí de la de la forma tú sabes la última pelea que yo hice se lo dije se lo dije a un amigo mío está esperando el cuequido tranquilo que él logra y así mismo fue robéis y ramírez tremendo bolsador un buen bolsador bien agresivo guapo tiene cuando tiene cuando tiene que apretar aprieta de verdad guapo técnico es un bolsador completo andry morrel perdón morrel morrel también está estaba estaba verde estaba verdecido todavía pero tiene un futuro increíble por delante creo es un tremendo buen bolsador ahora que viene un peso pesado pero pero también hay que trabajar tiene que hacer mucho trabajo tiene que hacer un trabajo pero tiene pero tiene son los tres boxeadores nuevos que están ahora mismo en en el tema del boxeo actual que está en la mira del panal exacto exacto pero sí esos muchachos de aquí a dos años van a haber mucho que hacer porque independiente de eso hicieron las cosas como tienen que hacerla bien llegaron aquí con buena edad y están bien protegidos y también muchas gracias en vivo indirecto no control remoto gracias por ver este vídeo y suscríbete en nuestro canal boxeo de colombia nos vemos en la próxima